Amigo mío, entramos a Salfaterama, estreno absoluto. Esta película, que aún no cuenta siquiera con alguna ficha en nuestro país, que llega primero a través de nuestro programa aquí de la red. Neil Berger es el director de esta película de este año, el mismo director de El Ilusionista. Estamos viendo a este escritor que está completamente trancado. La inspiración se le fue al tacho de la basura. No sabe qué hacer. Cuatro años tratando de escribir el libro. Y se encuentra con un ex cuñado en la calle. Un ex cuñado que se ganaba la vida vendiendo todo tipo de drogas y fármacos ilegales. Se va a en un bar, le cuenta que está obviamente con un taco mental. No se le ocurre nada más que hacer. Y él, en la manera que mejor sabe, le va a ofrecer un pequeño estímulo, una pequeña ayuda. Mira. Y el otro dice, no, no, no quiero otras cosas, no. Pero ojo, lo que le va a pasar es un fármaco a una experimentación que no ha salido al mercado y que él se consiguió cien de estas pastillas. Mira. De hecho es el 10% del cerebro lo que usamos. Amigos míos, esta pastilla, por unas 5 o 6 horas, te permite ocupar todo tu potencial cerebral. Tienes acceso a todos los recuerdos, a todas tus experiencias. Y la sinapsis comienza a hacer efecto en este escritor que estaba trancado. Llega a la casa, comienza la vorágine... ...de dentritas haciendo lo suyo. Y obviamente las palabras comienzan a fluir esta vez. 4 años se demoró, le escribió un libro. Solo 4 horas se va a demorar ahora para entregárselo al editor. Se le acabó el efecto. Va donde su ex cuñado a buscar más. Pero ahí es cuando entiende de que esas pastillas... ...ya alguien antes las había probado. Y son varios los que andan tras ellas. Todavía le quedaba algo del poder de las pastillas. Atinado como nunca, comienza a buscar hasta los rincones más impensables de la casa. Hasta que la hacen cuenta. Y junto con estas pastillas decide darle un nuevo giro a su vida. Va a seguir escribiendo libros, pero va a ocupar su potencial mental recién estrenado... ...para hacer inversiones en las finanzas. Para comprar acciones. Para darle un giro completo a su vida, volcados al materialismo. Y obviamente, ahí entregó el libro a la editorial. Puso las palabras que todos querían escribir. Se forró en plata. Todas sus apuestas financieras han dado resultados. Y en 10 días se ha convertido en un éxito absoluto. Y aquí entra Robert De Niro. Un representante de la mafia que quiere venir a exigir la explicación. Mira, en un segundo ve todos los detalles. Y entiende cuál es su pasado, su presente, su futuro. ¿Cuál es su secreto? ¿Medicación? ¿Medicación? Mira lo que consiguió en pocos días. De alguna manera trata de traspasarle lo que ha entendido con estas pastillas. Pero en el caso, imagínate todo lo que ganó. ¡Mil millones de dólares en pocos días! Solo por compra de acciones. Tiene una receta para la grandeza, pero aquí viene el problema. Cuando está disfrutando de su éxito con su nuevo love, se da cuenta de que no es el único que las había probado. Y a algunos ya se les está acabando. Y quieren las pastillas de él. Y se la vienen a quitar a la fuerza. Pero por desgracia, él ya no cuenta con más. Decide acudir a su memoria superdotada para ver dónde podría tener una guardada. Comienza a acordarse de todos los lugares donde alguna vez las conservó. Y se acuerda que hay un ex tarrito de café. Ocupando su memoria, logra dar con la última pastilla. Y ojo, no solo te trae suerte la pastilla, accediendo a todas tus condiciones mentales, sino que además te hace más ducho en el arte de las peleas. Claro, porque te acuerdas de todas las películas, todas, cómo pelear. La única pastilla que quedó dando vuelta al departamento. Y ese hombre, que también las consumía, se la acaban de acabar. Y quiere la última de nuestro protagonista. Este tipo era de la mafia, como tantos otros que habían tenido acceso al medicamento. ¡Guau! Comienza a idear un plan. Comienza a pelear como nunca antes lo había hecho. Está invocando todas las películas de Kung Fu y arte marciales que ha hecho y trata de imitar esos movimientos. Pero el efecto se le está pasando, porque todavía no tiene acceso a su última pastilla. No ha logrado hacer el contacto de Sinapsi. Pero en la sangre de su víctima, él presiente que todavía puede haber parte del medicamento en su enemigo. Y comienza a chupar la sangre, esperando percibir algo del remedio de su enemigo. Y efectivamente, todavía quedaba algo circulando por las venas del antagonista. Momento más que suficiente, pero ahí vean un plan de contraataque. ¡Guau! Se le hace ingenio de todas maneras. ¡Mira! Le habla en otro idioma y lo confunde. Le habla en su idioma nativo, porque aprendió como 7 idiomas en un día. Aprovechando que estaba ceguito, le habló en su idioma natal y lo hizo matar a su propio amigo. Cuando se tome la última pastilla, adivina qué va a hacer con su nuevo conocimiento. Para eso, vela en el cine o descárgala desde la red.